Preparando unas ricas albóndigas en chile rojo. Hola, hola amigos y amigas, aquí Cocinando con Imelda, les traigo una receta de albóndigas en chile rojo. Aquí tengo todos los ingredientes. Miren, aquí tengo la carne de res y tengo 2 huevos, comino y sazonador que le voy a poner a la carne y sal de ajo. Y también voy a cocer unos frijoles negros para acompañar las albóndigas en chile rojo. Y también acá tengo el chile, ya lo tengo aquí molido el chile. Yo almuelo mis chiles cuando no tengo nada que hacer y lo pongo a hervir, lo guardo en el refri. Y ya cuando voy a cocinar de rápido, ya tengo mi chile ahí ya en malo cuelo. Yo lo molí con ajo y comino y pimienta y nor suiza. Y este, y vamos a, vamos a amasar la, la carne, ponerle los ingredientes para hacer nuestras albóndigas. Ya tengo mis manos bien lavadas, le voy a poner el huevo. Y le voy a poner sal de ajo. Para que tenga bonito sabor. Y de este sazón. De este sazón es para ablandar. Y le voy a poner poquita cebolla picada. Y vamos a poner nuestra cazón. Miren aquí tenemos ya, tengo cebolla picada que le voy a poner al aceite. En rajas. Para poner el, la salsa. Los frijoles los tengo ya remojando, ya, ya se esponjaron. Les voy a dar otra lavada. Ya les di una lavada. Les voy a tirar esta agua y les voy a lavar otra vez. Esto les, les, los debemos de lavar bien unas 3, 4 veces. Y dejarlos remojar para que se les quite bien el, la mugre. Y se acuesten más rápido los remojados. Les ponemos el, un ajo y el epazote. Salió mucho. Les ponemos el, un ajo y el epazote. No sale. Es que como es sal gruesa. Le voy a poner, menos de una cucharada de sal. Porque no, no quiero tan salados los frijoles. Y ahí me falta el ajo. Y ya está listo. Ya está, está sonando esto, salgo. Vamos a poner el ar a los trijoles y los tapas. Y los tapamos para que se cuecen rápido. Ahora vamos a hacer nuestras bolitas. Y las vamos a poner en el chile cuando ya la salsa está hirviendo. Aquí a la carne le puse dos huevos, saboya picada, comino y el sazonador y sal de ajo. Para que estas albóndigas estén buenas. Yo le estoy poniendo huevos, dicen que con el huevo se hacen duras, quién sabe. Yo nomás con huevo las he hecho. Hay personas que nada más les ponen pan. Para que no se desbaraten, pero yo no las he hecho nomás con puro pan. Y yo las quiero poner a freír así aparte para que suelten la grasa. Y agarra más buen sabor la albóndiga así sofrita en otra cazuela. Y luego las vamos sacando y las vamos poniendo al chile. Pero pues ahorita las vamos a hacer. Miren amigos, tengo sellando aquí las albóndigas. Para que agarren más buen sabor y aquí sueltan una poquita de grasa. Aquí a sellarlas un poquito. Y miren, les van a quedar bien sabrosas. Porque sellarlas así en el aceite y suelta muy buen sabor la albóndiga ya con la sal. Miren. Ya las tengo hirviendo. Miren, así me quedaron mis albóndigas. Yo no las dejé caldudas y las voy a acompañar con frijoles negros y unas verdolagas. Y tortillas tiernitas acabadas de hacer. Miren. Espero que les haya gustado mi receta. Y que la pongan en práctica. Si les gustó, dejen su like, compartan, suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video. So, bye. 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 Gracias por ver el video.